¿Qué es la Unión Campesina de Varela? y lo mismo que de la corriente clasista y combativa y con el honor de recibir hoy a nuestro principal dirigente Juan Carlos Valderete Nosotros somos parte de un partido que viene empujando y que decimos que es motor de los movimientos y movimientos que son independientes siempre levantamos eso y luchamos porque mantenga su independencia independencia de los monopolios, independencia de los terratenientes y que venimos luchando y que hoy la lucha toma otro carácter hoy es necesario también continuar la lucha electoral y desde ahí hemos armado este frente con queridísimos compañeros con partidos como la Unidad Popular de Víctor de Genaro que también tenemos el honor que nos acompañe los compañeros de Varela, Natalia Robledo, Marcelito Cabrera Carlitos, compañeros entrañables y hemos formado ese frente justamente para que sea una herramienta para que podamos continuar la lucha en las condiciones electorales que nos establecen y decimos que además somos muy respetuosos muy respetuosos a tal punto que hemos hecho un programa que acaban de repartir los compañeros de la corriente y los compañeros de la Unión Campesina en la peatonal que fue producto de las discusiones en los barrios en las asambleas o sea no es un programa que lo hizo uno sentado detrás de una computadora sino que está expresada las necesidades de los barrios y las necesidades del campo pero que además también decimos cómo se puede salir de la situación en la que estamos y entiendo que aparentemente somos los únicos como me decía recién Roberto que hemos hecho un programa aquí en Varela pero además somos tan respetuosos porque hemos elegido los compañeros lo hemos declarado en asamblea en asambleas de barrios en reuniones en los barrios donde los propios compañeros eligieron a sus representantes por lo tanto uno está muy orgulloso de que esos compañeros que están en las listas fueron elegidos por sus pares no fueron puestos a dedo y son esos compañeros como la compañera de las copas que vienen poniendo en el pecho al hambre todos los días y que se animaron a dar un pasito más que no es sencillo que es animarse a ser candidato a exponerse públicamente en el barrio y exponer su prestigio para decir yo estoy dispuesta para decir estamos en condición y podemos gobernar porque realmente creemos que podemos gobernar y acá en Varela en particular nosotros decimos que podemos resolver tanto el problema del hambre como el problema del trabajo como dice el programa estamos en condiciones de producir alimentos para más de 4 millones de personas podemos generar trabajo genuino y terminar con el hambre en 6 meses que no es poca cosa compañeros necesitamos pasar las PASO esa trampa electoral que arreglaron el gobierno de Cristina junto a Mauricio Macri los radicales etcétera para que los partidos nuevos los partidos chicos no estemos en octubre y en octubre tengamos que elegir o Cristina o Macri y terminar votando en contra de y no a favor de por lo tanto venimos a decir que tenemos un proyecto distinto que hay otras alternativas nosotros somos esa alternativa tenemos un programa tenemos compañeros dispuestos a luchar pero es importantísimo que todos los que estamos acá hagamos campaña para pasar esas PASO fraudulentas y no tener que optar en octubre como dice Víctor para vivir distinto tenemos que votar distinto gracias compañero